es una pala hay trampa pero no hay ninguna trampa aca hay una pelasa adentro y pero esta la nave cero había una araña nooo ay dios jajajajajajaja esta en la cola otra al lado Subanse de nuevo Uy Que mulea Y la chica No, fuck Si ha habido una atrapada chicos 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 Uno a la vez ¡Adiós! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Estás en Londres! Ah bueno We love the company The company The company We love the company The company The company I love the company I love the company No se no I love the company I love the company The company The company ¡Pero está vivo! ¡Aquídate, no voy a venir! ¡Aquídate! ¡Mira, qué trampa! ¡Pero está vivo! ¡Qué trampa, Pedro! Bueno, dale, asomate. ¡Qué trampa! Pero no hay ninguna trampa acá. ¡Oh, por Dios! ¿Viste? ¡La coche de tu madre! ¡Después de no se lo toman el 7, perro! NO, NO Que te pedo? Pedro buscas su linterna por favor Con el cadáver a.. Dejar el cadáver en su lugar Que hijo de puta Que perra What the fuck? Oh shit El ticho murió y... Muchachos, vamos a ser rápido, viene un slime, viene un slime, va a tapar la puerta, corran. ¿Algo más que se haya olvidado? ¿No? ¡Vámonos! El ticho se ha reído de Pedro. O sea, ahí tenés una llave para llevar, una espátula y un motor, saludos. ¡Ay no! ¿Y Martín? Martín murió, cagándose a risa de Pedro. Ah, se salta despacito, suavemente. ¡Ahh! ¡Mmm! ¡Tu creature, miren tu creature! No sé. ¡Ah! 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 No es una DR, el tipo este a veces es un cuílado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Activó el piloto automático! ¡Por eso ya no tenemos que ir! ¿Qué es el jugador? Dejadlo aquí, por favor, y me haré los trusters porque estamos saliendo. ¡Sanud! 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 ¡Casi sacamos toda la plata! ¡Sanud! 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 ¡Sí, sí! ¡No me digas! ¡Eso es un culiao! ¡Por! ¡No me digas! ¡Pedro! ¡Pedro! Voy a ir a dejar esto. ¿Pedro? 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 ¡Pedro! ¡Pedro, no lo voy con todo! ¡Oh, shit! ¡Estás peligroso! ¿Qué onda, Rosé? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no, Martín. No, Martín no. ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Hola, Martín! Nosotros nos morimos de la misma forma en otro lado, y nada más. ¡Genial! Y creo que Feli se va a encontrar con el mismo destino. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Hijo de puta! Fueron dos. Pararon dos. Una me targeteó desde allá. ¡Ay, la cago! ¡La cago! ¡Murió! 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 ¡Ah, te llegamos! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hola, Feli! ¡Hola, Feli! ¡Sí! ¿Sabías que ese era el otro último día para la cota? ¡Estamos muertos de nuevo! ¡Vá! ¡Muy! ¡Muy, Madre! ¡La Cacé, los Juntos! ¡Nos casamos! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Kéy! ¡Aaajaa! ¡Jajajajajajajajajajaja! Me voy a dar con el gusto No, no, no le voy a dar con el gusto de matarme a Nato ¡Mila! ¡Es a bloquear! ¡Ey! ¡Fue un chico ponte! ¡Se quiebra! ¡Te quiero pedirlo! ¡Te amo! ¡Ey, ya me trabé! ¡Oh, Dios mío! Yo voy por la aventura Moriré, de verdad Voy a coger apenas entre ¡Efectivamente! ¡Chicos! ¡Chicos! Toma una linterna, que te la dejo No vayas por la puerta principal ¿Qué pasa, José? Hay una araña gigante Bueno, pero... ¡Auch! Muchachos ¿Qué pasó? No Y no me parece que se cayó No... No, no... Probablemente... Me salía más rápido ¿Encontrar algo? Che, capaz se tendría que caer uno mirando la consola ¡Ah, pero está vivo! Pero está vivo ¿Qué te pasa? ¡Oh, fuck! Hay como... ¡Shit! ¡Tengo que morir! ¡Tengo que morir por un insecto! ¡Tengo que... Un insecto negro sueldo Eh, bueno... ¡Se me ca... ¡Chicos! 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 ¡¿¡¡Chicos! ¿¡¡No! ¡No sé! ¡Pero tengo miedo! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy oscuro! ¡¿Que?! ¡No sé! ¡Pero tengo miedo! ¡Estoy saliendo! ¡Ey! ¡¿What the fuck?! ¡Hola! ¡Felix! ¡Felix, tengo miedo! ¡Estoy solito! ¡Estoy solito! ¿Dónde estás? ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Felix, tengo miedo! ¡Felix, tengo miedo! ¡Vámonos! ¡Please! ¡Estoy tan preocupada! ¡Estoy tan estudiado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy! ¡Estoy! ¡Estoy esperando por el cue! ¡Random 767! ¡No estás inundándose, ¿verdad? ¿Se inunde esto, Felipe? Felipe, ¿se está inundando esto? Felipe, ¿se está inundando esto? Felipe... Bueno chicos, perdimos Felipe... Vamos... No sé ni qué más va este... ¡Uhhh! ¡Sí! ¡Sale a la 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 la! ¡No! 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 Ok, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, venga por aquí arriba, perfecto, traten de que no se rompa el puente, por favor, uno a la vez. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No la ves, una la ves! ¡Mi! La arena muvediza, que el pingo eso.. ¡Pero! ¡Pero esta la culemana y abajo! ¡Pero en algún momento sigo ahí, bueno! ¡Pero, Pero! Creo que él hay восpara el barral Mask Tal cual, vamos Provecho, coñado Tanta muerte Se no murió el Feli Se no murió el Feli ¿Cómo se murió? Feli 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 Bueno, lo me se faltó en el interno, entonces Allá, ¿qué se fue? Feli 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 ¿Qué? Está vivo ¡Para el otro lado! ¿Eh? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Qué? ¿Está vivo? Chicos, no entiendo nada, chicos Y no tengo el interno, entonces que Feli Feli Vaya corriendo Pero no frenes, pero ¿Qué? ¿Por qué no haces eso? Feli No, Feli ¿Está vivo? ¿Estás vivo? ¿Eh? ¿Pedro? Creo que no ¿Qué bien? ¿Qué? Queremos que Pedro está muerto Ah, bueno ¿Por qué? Por una torreta acá al fondo ¿Ward up? Creo que ese es Pedro ¿Pedro? ¿Estás vivo? ¿Pedro? Chicos, os decía un tiro y me muero Ok, ok, para, para Te la vamos a sacar de esta Pedro, ¿qué tal? Hola, Pedro ¡Hola! ¡Uh! ¡Arrepentamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedro! 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 ¡Ay! ¡La que me... ¡AAAAH! ¡Fuera bichu! ¡Fuera bichu! ¡Fuera bichu! ¡Lilo! ¡Ya hay aquí! ¡Wiii! Hay que pegarle a la... ¿Dónde mierda cae acá? Acá arriba. Acá arriba a la izquierda. ¿Aquí? Aquí cae. Confío en vos. Yo también confío. Cae exactamente aquí. Desde allá arriba. ¿Aquí? 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 Ya duele. ¡Y cae aquí! ¡Cosé! 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 ¡Qué loco! ¡Qué loco, ¿no? PN2 ¡Fuck! PN2 Escuchaste lo que no te peguen, ¿no? En especie fueron los de mi hermano. Está cerrado. ¿Sí? No, boludo. No hay nada. Que bueno, ese era ese que estaba como un buen hermano. Que parecía como un... ...bolo de esas de... ...de... ...de... ...el bicho es malo con las esquinas. Penedes como un periódico. ¡Cállate! 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 Amigo, estoy en la sala de emergencia, te estoy esperando, andate, ya te espero bebé, vengo encima, andate, cállate, 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 qué rico, qué rico, me morí, me morí, me morí, pero, está vivo, pero, me perdonó, me perdonó, se fue a buscar a vos, pero está vivo, volvió, andate, flippet, andate, así uno no, amigo, yo lo traigo a correr, no explota la mira, lo mato, no explota la mira, no explota la mira, Lo va a distraer Tuzán, me cayó una araña en el pecho Sigo vivo Y un perro está la nave Cero Había una araña, no José está muerto Ay, pero vos no sos perpica, vos sos perpendicular José, qué valor que tengo A mí me agarró, a mí me agarró el negro, boludo Pincho, tenés un buen par de personas ahí al lado Pincho, tenés un par de personas ahí al lado Pincho, tenés un par de personas ahí al lado Si, se hace cuenta que pi muerto Se va a la llena, boludo, tu cadáver Mamamá, mamamá Ah, para ese martín Si, ese martín Escuchame Peron Este es José, este es José, mira Escuchame, escuchame, Peron Escuchame Peron Sí Sí Uy All right Vos me tienes que avisar cuando no haya un puto bicho Bueno ¿Y ahora? Está con el tincho ahí ¡Shh! 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 ¿Qué pasó, Pedro? Hay un bicho grande ¡Pero decime si hay alguien acá! ¡Pero a todos en la parte de avisarme! ¡Están ahí pajaros! ¡Están ahí todos! ¿Y ahora qué? ¡Escucho el paso afuera del coso! ¡Para! ¡Pero! ¡Si! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Hay tres bichos ahí! ¡Hay tres! Estoy devolviendo la nave, Pedro Es irrecuperable ese estúpido Si guardo porque hay pasos enormes acá afuera de la nave ¡Son mis huevos, Pedro! ¡Están dronando! ¡Ah! Bueno, bueno, pero está acá el tipo, ¿eh? ¡Pero eso no son mis huevos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Toca la corneta, Pedro! ¡Pero que te puedes mandar por la entrada de atrás! ah claro porque el bicho justo está atrás pero pero te está mirando pero cuidado pero toca la corneta se da la puerta que hace frío mamá ¡Mama huuah! MAMA HUAH ¡MAMA HUA! ¡MAMA HUAH! Felipe no detecto nada en tu alrededor En el culo de la nave Pedro, volvé Le va a su izquierda No detectaba nada, Torredor! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos refuego! Esta mierda no te enmostraba a ningún bicho y de golpe los mostró a todos. WTF Chicos Whisky Bueno, purifero Ah bueno El grito retenido de lo que le hicieron los tentáculos boludo La cual? Ah ¿Están vivos? Quiero... A ver ¿Están vivos? Quiero... Si... Si... ¿Qué está pasando? Ah no, la sinfonía de los malditos, que carajo Ok ¿Cómo que va afuera? ¿Cómo que va afuera ya? ¿Qué pasa? Bien feliz Está por ahí Seguida otra corneta ¿Qué fue eso? What? Chico, ¿estás escuchando una pared? ¿Una pared? ¿Cómo? ¿No estás escuchando una pared? Estoy escuchando una pared Ah sí Sí, yo también escucho lo mismo Lo que van a ver ¿Que? Chico, tengo una nena Chico, tengo la nena Chico, tengo la nena ¿La vamos? Chico, está la nena en la nena Es el mayordomo, es el mayordomo, es un asesino salvo que alguien lo este mirando y lo delate a las autoridades Es el verdadero fob, estas en Londres boludo Yep, let's go, mientras te muevo los dos estamos bien No, no, no me lo digo, si Que? En serio no te hacen nada, osea si no tenemos que tener que ser más tiempo eh Viejo de la palabra, querés que me muera culiado Eh, por que? Venga a buscar cosas, venga a buscar cosas Perros, 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 los tira todo el mundo Haciendo, aqui idnos, aqui idnos, asi esta la nave Estaba esperando pedros, pero Mira, mira el perro, mira el perro, perrece un perro boludo Tiene el perro en la cola boludo Tiene el perro en la cola, se lo comen, se lo comieron Ya se lo comieron Yep, pero para que despegamos, mira como lo revolea Si, totalmente Otro leo, otro leo, otro leo Otro leo Uy ¿Quién murió? ¿Y los chicos? Por la cara de la mierda, eso es lo que haces de interés El punto que yo me acabo de pegar no tiene sentido ¿Te lo he murió? ¿Pedro? Se está mirando para otro lado, Pedro Chicos, yo les juro que Pedro no murió En el otro lado Pedro, no, sos un pelotudo No, no, no ¡Adiós! 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 Hay que salir afuera Hay que huir, hay que correr, hay que correr Dale, Juliado Pedro, 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 ten cuidado Pedro, ten cuidado, hay un monstruo ¿Por qué? ¿Por qué hay un monstruo? No se en cuenta cuando lo veas Por favor, que se lleve Las cosas que le dimos para comprar Las conchas de ganas No, no Chico, estamos bien No pasó nada ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? No hay de servir acá Menos mal Menos mal, Dios mío O sea, Martín Desperdiciaste la única máscara que tenía Martín, eres un imbécil ¡Héééééééh ¡Yay!